Una fortaleza de un gigante en mitad del campo, que protege un inmenso foso que conduce a... ¡Aki! Y un cíclope que hace que de los cielos nos llueva fuego. Giron, empiezo a pensar que no estamos frente a un bandido cualquiera. ¿A qué te refieres con Naki? A Erepo, el reino de Hades. Hemos entrado en el inframundo. ¿Qué? Una puerta. ¿Qué crees que hay detrás de ella? No lo sé. Pero si nuestro amigo el cíclope desea abrirla, creo que preferiría que se quedara cerrada. Tenemos que destruir ese ariete. ¡Pide refuerzos inmediatamente! ¿Roseche? Malista. 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 Esto. ¡Refuerzos! Isvolí. Esto. ¡Né! ¡Calos! ¡Giaaa! ¡Prostajma! ¡Pani! ¡Próceche! ¡Calos! ¡Étimos! ¡Estú! ¡Vúlame! ¡Estú! ¡Balista! ¡Calos! 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 ¡Balista! ¡Han llegado refuerzos! ¡Étimos! ¡Prostajma! ¡Prostajma! ¡Ez machin! ¡Étimos! ¡Vúlame! ¡Han llegado refuerzos! ¡Prostajma! 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 ¡Legre! ¡Toro! ¡Prostajma! ¡Prostajma! ¡Suscríbete al canal! ¡De nada te sirve atacar! ¡Que esos refuerzos vayan al ariete! ¡Han llegado refuerzos! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es necesario para destruir el ariete? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Interesante! Pensaba que eras lo suficientemente astuto como para no ignorar mi advertencia. Afortunadamente, existen otras rutas al tártaro, por lo que esta puede cerrarse. ¡Suscríbete al canal!